hola bienvenidos a mi canal espero y les guste este pequeño vídeo este pequeño vídeo les habla acerca del goteo solar para esto utilice para este sistema dos botellas una como verán le hice unos triangulitos en la parte de arriba y la otra es una parte de una botella de jarritos todo reciclable para eso le hice un hoyo al canto de la botella de de soda que es un poquito más grande y la otra es un poquito pues más chica ahí conecte la tapadera de la botella chica a base de un hoyo con un tornillo para esto lo único y más sencillo que tiene que ser es tapar su botella a lo natural tapas de su botella y ya tiene su goteo solar así si de casualidad se le olvida alguna vez regar sus plantas no se preocupe porque esta botella le puede durar la humedad alrededor de unos cinco a seis meses el goteo solar va a base del sol cuando el sol o sea está en pleno apogeo provoca que salga el agua hacia arriba el puro vapor cuando eso pasa esta botella esta botella que es más grande es como si fuera una campana posteriormente empieza a gotear y cuando empieza a gotear pues está regando a la vez está regando sus plantitas aquí ya aquí ya tengo listo un hoyo donde voy a voy a poner esta botella para el goteo solar aquí subo la botella aquí subo la botella el hoyo ya lo tengo ahí listo para que las plantas de chile que posteriormente voy a plantar unas semillas ahí nazcan como verán ya tengo unas ahí nazciditas están chiquitas espero que las alcancen a mirar acá también tengo unas ya de papa que van en su crecimiento a continuación se agarran las semillas se agarran los chiles para esparcir las semillas alrededor de la botella ya cuando esparcen uno alrededor de la botella las semillitas aquí atravieso mi mano porque estoy agarrando el otro chile como les digo estoy esparciendo las semillitas de chile y a continuación no más lo único que necesita uno es tapar las semillitas que aquí tenemos aquí tenemos ya las semillitas de chile y lo único que hago es taparlas y en unos billitas más empezarán a germinar estas semillas es un simple un simple proceso para plantar semillas de chile en un futuro aquí tenemos nuestras plantitas de chile y al tener nuestras plantitas de chile las semillas de chile y